Sobre todo creo que el factor compromiso tiene que ser el que sea primordial para los seleccionados. Sí, creo que estamos listos con una buena mentalidad, una buena actitud de parte del grupo. Conscientes que es un partido muy difícil, complicado. Jamaica es una selección que juega bien, ha evolucionado los últimos años y ha sido complicado siempre los partidos contra ellos. El compromiso del grupo está, estamos trabajando con intensidad, con seriedad por lo que requiere este compromiso y creo que nos estamos preparando de una buena forma. Sobre todo porque en tu posición hay una excelente competencia también. Sí, me parece, hay mucha competencia en el mediocampo. Lo más, tengo que hacer mi trabajo también. Si tengo que jugar, voy a jugar y si tengo que estar afuera, apoyar a los compañeros porque vienen haciendo las cosas bien, nos vengo siguiendo desde los amistosos que han estado haciendo y han hecho un buen trabajo. Entonces, eso me alegra en lugar de estar ahí pendiente que si voy a jugar o no, me llena de alegría porque hay una competencia sana en el grupo, buenos jugadores y con buena disposición para el trabajo. ¿Qué te pareció ver a la selecta el pasado mes de marzo contra Guatemala, que lograron la victoria? Contento, contento cuando la selección gana. Creo que todos nos sentimos orgullosos, contentos. La verdad que trabajaron muy bien, hicieron un muy buen partido, con mucho ritmo, mucha intensidad y eso no tiene que ser la excepción en este otro partido que viene, que es más importante todavía contra Jamaica. Creo que estamos conscientes de lo que se viene y lo mejor de todo es que todos los compañeros estamos en la misma sintonía. Estamos con el objetivo claro, que es lo que queremos, ganar y pasar a Copa Oro. Así que, bien por el grupo porque eso lo llenó de motivación para este partido que viene. David, eso es uno de los jugadores que tiene más experiencia. ¿Ha sido la oportunidad también de charlar con algunos que no tenían tanto tiempo de estar nuevamente convocados con la selección? Sí, a diario la verdad que me paso ahí platicando con los compañeros, haciendo conciencia de que lo que nos estamos jugando es algo muy importante porque sería un total fracaso no venir a ese partido y perder la oportunidad de dar ese paso que todos queremos, que es estar en Copa Oro. Creo que hacer conciencia nada más, que nos enfoquemos en lo que se viene. Creo que para todo hay tiempo. Ahorita el tiempo es para enfocarnos en el partido, sin ningún tipo de distracción, siempre estar enfocado en lo que se viene. Después del compromiso, si se logra sacar ese resultado, que confiamos en Dios que así va a ser y el esfuerzo de todos, va a haber tiempo para celebrar, para hacer lo que uno quiera y nadie te puede decir nada porque ya lograste el objetivo, pero antes creo que hay que estar muy enfocados y con una buena mentalidad, como hasta ahora se está haciendo. ¿Qué lectura tienen del rival? ¿Cuáles podrían ser las probables fórmulas como para poder tener un partido más frágil y poder conseguir el objetivo? Bueno, conocemos lo que es Jamaica, es una selección fuerte, jugadores altos, atléticos. Lo más importante para nosotros es hacer uso de lo que nosotros sabemos, que es el cuido de la pelota, ese pase a ras de piso y evitar cualquier falta, se puede decir infantil, ahí cerca del área o por un costado donde puedan aprovechar una jugada estacionaria y por lo demás creo que hacer nuestro juego nada más. Sabemos que son jugadores muy rápidos, pero si no tienen el balón no sirve nada la velocidad, así que conscientes nosotros nada más de que somos una buena selección, estamos haciendo las cosas bien, somos buenos jugadores, queremos estar en la Copa Oro y el objetivo ya viene el sábado, así que nada más pensar en ese compromiso y luego vernos en una nueva Copa Oro como selección. ¿Evitar la ansiedad en particular por si no aparecen los goles en los primeros minutos? Sí, va a ser un aspecto clave también, el hecho de no anotar, pues no puede venir a pasar factura a la selección, que venga una selección a perder un orden, que tú no puedes perder un orden contra una selección que tiene mucha velocidad porque te puede complicar, te puede anotar y si nos anotan pues obviamente el panorama se vuelve un poquito más complicado, no quiere decir que no se pueda rescatar el partido, pero si ya remar contra la corriente sí es un poco más difícil, así que nada, tratar de hacer nuestro trabajo, ya como te decía sabemos lo que es Jamaica, yo especialmente conozco varios jugadores que están en la MLS, se los conozco muy bien y tratar de ponernos ese conocimiento que tengo para el profe, para mis compañeros que van a estar en el campo y tratar de aprovechar las desventajas que ellos puedan brindar.